Moción sobre afectados por el amianto en la región de Murcia, formulada por don Antonio Urbina Yeregui, doña María Ángeles García Navarro y don Óscar Urralburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Antonio, es que esos espacios públicos te los tienes que poner tú. ¿Me lo tengo que poner yo? Me comunica la presidenta que no se puede poner la camiseta sobre el pedestal porque es un espacio público. Entonces, me la pongo yo, que no sé si es un espacio público o no, pero en cualquier caso le da cierta visibilidad. Gracias. Gracias por la aclaración. Es importante tener en cuenta todos estos detalles. En cualquier caso, estos detalles no deben quitar la importancia de lo que estamos hoy tratando aquí. Y yo quería empezar, primero, saludando a la señora consejera de Sanidad, que está aquí y ha venido a escuchar, supongo que con interés, esta cuestión. Y, sobre todo, también saludar a los representantes de los afectados, a los trabajadores afectados. Muchos de ellos han venido aquí. Y mención especial a la asociación APENA, que ha estado estos años haciendo un gran trabajo para que esta problemática se conozca. La cuestión que hoy nos ocupa, como decía, es muy grave. El amianto o asbesto ya está claramente identificado como un material que causa varias enfermedades mortales. Hay un vínculo directo establecido científicamente. Y, además, lo grave es que estas enfermedades tienen un largo periodo de latencia. En algunos casos, llegando incluso a los 30 o 40 años, para desarrollar enfermedades tan graves como, por ejemplo, la asbestosis o fibrosis pulmonar, fibrosis pleural, cáncer de pulmón. Enfermedades estas que pueden ser causadas por el amianto, pero también por otros factores. Con lo cual, es complicado a veces identificar la causa de muerte e identificarla claramente con el amianto, porque el tabaco también puede provocar algunas de estas enfermedades. Esta es una de las claves también de la moción que hoy nos ocupa. Y, por último, quería mencionar el mesotelioma. Este es un tipo de cáncer especialmente grave que, por el contrario, es específico. Es decir, que solo lo causa el amianto. Que, de momento se conozca, solo lo causa el amianto. Y, por lo tanto, identificar bien y poder diagnosticar, o lamentablemente, a través de una autopsia en un paciente fallecido de mesotelioma, que este cáncer se ha dado, permite establecer de manera más clara las estadísticas de afectados. Porque, muchas veces, gente que fallece o que padece las enfermedades que he mencionado anteriormente, son incorrectamente atribuidas a tabaco o a otras causas, cuando realmente han estado causadas por amianto. Y esto hace que la estadística se desvíe y que aparezca en zonas, como por ejemplo la región de Murcia, una estadística demasiado baja en cuanto a los afectados que podríamos esperar en una zona industrial, como ha sido la de Cartagena. Por lo tanto, es muy importante la vigilancia y el diagnóstico precoz de los posibles afectados que hay. Y hay que identificar qué trabajadores han estado expuestos al amianto, porque hay una normativa, que voy a enumerar a continuación brevemente, que obliga a conocer los censos de los trabajadores que han estado expuestos al amianto. Es una normativa que se ha ido construyendo desde que ya las primeras evidencias, desde los años 60 y 70, identificaban al amianto como un material peligroso, pero sobre todo desde el año 92, cuando ya se considera que este material está causando estas enfermedades. En concreto, tenemos la Ley 31-92 de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39-97, que es el Reglamento de Servicios de Prevención, o el Real Decreto, el más reciente, del 396 del año 2006, sobre vigilancia de la salud de los trabajadores. Y este es especialmente importante porque impone la obligatoriedad de conocer los censos de los trabajadores expuestos, porque estos trabajadores van a tener que ser sometidos a una vigilancia permanente de por vida para detectar lo más precozmente posible estas enfermedades. Por lo tanto, el objetivo de la moción de hoy realmente es que se cumpla la ley y que se permita poner en marcha un mecanismo eficiente de prevención y tratamiento. para estos trabajadores. De hecho, hay que reconocer que en esta Asamblea ya ha habido un trabajo previo muy importante. Y yo quiero aquí reconocer también públicamente el trabajo de Teresa Rosique, diputada del Partido Socialista, que en la anterior legislatura hizo un esfuerzo de preguntas y de mociones que ha permitido ir avanzando en este camino. La Asociación A Pena y los afectados yo creo que recordarán y tendrán un gran afecto por Teresa Rosique, porque es realmente la que abrió cuña aquí. Y gracias a las preguntas que permitieron conocer por esta Asamblea cierta información, nos damos cuenta también de la limitación de los censos que hoy existen. Hay dos tipos de censos. Uno, que son las empresas que se consideran con riesgo de que el amianto esté presente en el entorno donde están los trabajadores. Según los censos que conocemos, hay 77 empresas en la región de Murcia. Por el contrario, hay otro censo que nos dan las fichas de los trabajadores que han estado expuestos. Y en ese listado aparecen 89. No debería haber discrepancias entre ambos tipos de censos. Es decir, que como mínimo ambos deberían coincidir. Bueno, pues los listados, aparte de tener distinto número, en muchas ocasiones no coincide el tipo de empresas. En el primero de ellos hay sobre todo empresas de construcción o relacionados con material de construcción. Y en el segundo grupo, curiosamente, aparece un gran dominio de empresas relacionadas con la automoción. Y solo unas pocas coinciden en ambos listados. Es decir, que habría que revisar también la calidad de los censos que se están haciendo. Pero sobre todo, y lo que más llama la atención, es la ausencia de grandes empresas. Inicialmente no estaban las grandes empresas. Algunas se han incorporado después, como ha sido Bazán Navantia, que han entregado censos que suman en total unos 2.300 trabajadores, 333 de ellos entre los años 2007 y 2012, y un grupo muy amplio de unos 2.000 que estuvieron expuestos antes del año 2006. Esto pone el orden de magnitud del problema que estamos tratando. Solo en Navantia y reconocido por la propia empresa, 2.300 trabajadores afectados. Los comités de empresa indican que podría llegar incluso a 5.000. Pero esto ya es un caso de que una gran empresa como Navantia distorsiona completamente los datos. Todo el conjunto de las 89 empresas anteriores suma aproximadamente 300 trabajadores. Y cuando Navantia incorpora sus listados, esto salta a 2.300 más. Bueno, pues nos faltan empresas, y de hecho la moción de hoy apunta a una especialmente, y esto es un paso más en un camino que no va a acabar con esta moción, que va a haber que seguirlo continuando. Nos falta quizá la más importante, que es Repsol. Repsol, curiosamente, envía cartas a la dirección, a la Consejería de Sanidad, diciendo que no hay trabajadores expuestos al amianto y que no los ha habido nunca. Esto es un escándalo. Repsol no reconoce ninguno de ellos. Por eso esta moción se centra especialmente en que se pida a Repsol que entregue el censo. ¿Por qué Repsol no entrega el censo? Es obligatorio conocer el censo. Es importante para que se le dé a los trabajadores un seguimiento necesario que permita identificar precozmente estas enfermedades. Y para eso el censo no solo es una cuestión de justicia, es una cuestión de moral, es una cuestión de cumplir con la ley, cumplir con estos reales decretos y cumplir con la normativa europea. Repsol nos falta en esos censos. De hecho, tal y como denuncia el propio Comité de Empresa, la nueva refinería tan moderna, ejemplo de refinería europea, está construida realmente sobre un montón de amianto, resultado del reciclado de las antiguas instalaciones. Ese desamiantado no sabemos con qué control se hizo, pero indudablemente se hizo con trabajadores, pues es obligatorio conocer el nombre de esos trabajadores. Es una cuestión urgente. Y por lo tanto, la primera parte de la moción se centra en esta cuestión. La segunda parte de la moción se centra en otra cuestión importante y que ya apunté al comienzo de mi intervención. Hay que identificar bien los afectados por amianto, las enfermedades y mortalidad causada por el amianto. Para ello hay que hacer unas pruebas médicas específicas a los enfermos o lamentablemente en las autopsias, que solamente unos pocos centros, entre ellos el Valdebron, son capaces de hacer. Entonces, lo que pedíamos nosotros inicialmente es que se envíen las muestras a este hospital específico y lo que vamos a hacer es ampliarlo para que se cree un protocolo que permita hacer los pasos necesarios para identificar correctamente la causa de enfermedad. En el caso del mesotelioma es directo, porque ya se sabe que solo el amianto lo provoca. En el caso de las otras enfermedades, queda enmascarado y muchas veces se achaca, por ejemplo, al tabaco de manera incorrecta una enfermedad que ha sido provocada por el amianto. Es necesario identificar bien en todos los casos para que las estadísticas sean correctas y permitan tomar en consideración las medidas sanitarias y también presupuestarias necesarias. De hecho, hay estimaciones que, por ejemplo, indican que en Ferrol, que es una comarca en cierta manera similar a la de Cartagena, con un astilleros con gran industria, se han detectado vinculados a la actividad en astilleros 423 trabajadores que han fallecido por amianto. En cambio, en Cartagena solamente se han identificado 12. Esto es algo que estadísticamente debe llamar la atención y está demostrando que hay un problema con las cifras que habría que resolver. De hecho, si se proyecta la larga latencia de esta enfermedad, se calcula que Cartagena, como ciudad europea, podría ser en los próximos 20 años una de las ciudades con más incidencia de casos de enfermedades vinculadas al amianto. Y esto hay que preverlo desde este mismo momento. Por eso, decimos que la vigilancia y la prevención es crucial. ¿Qué es lo que está ocultando? ¿Qué pensamos que hay detrás de la no asunción por parte de una gran empresa como Repsol del censo de sus trabajadores? Pues que estos trabajadores podrían reclamar en caso de caer enfermos por incumplimiento de normativa y por no haber respetado las condiciones de salud y seguridad laboral en estas empresas. Porque algunos juicios ya están empezando a resolverse a favor de las familias o de los afectados. Y digo las familias porque normalmente ponen juicios después de que la persona afectada haya fallecido. En Cartagena se ha ganado algún juicio que ha indemnizado a algunas familias todavía de manera escasa y muy recientemente debo mencionar una sentencia de hace apenas dos semanas que abre una vía enormemente importante y reconoce a la mujer de un trabajador expuesto al amianto en una acería en Vergara, en Guipúzcoa. La enfermedad laboral de su marido provocó que ella al lavar los monos de trabajo en su casa contrajera una enfermedad laboral. Bueno, pues un juzgado le ha reconocido la indemnización por fallecimiento a esta mujer. Es la primera vez que se identifica de manera tan directa el fallecimiento por amianto en un caso indirecto de una persona que no trabajaba en la planta. Lo cual indica la importancia de esta enfermedad y también la importancia de esta sentencia que abre un camino muy importante desde el punto de vista judicial. Y por último, la última cuestión que nosotros queremos avanzar en esta moción que ya indico debe ser un paso más del que ya inició Teresa Rosic y que nosotros ahora continuamos y pensamos que va a haber que seguir con este tema es empezar de manera urgente a cumplir lo que todo el mundo debería dar casi por hecho es que se avance con decisión en el desamiantado completo de todas las infraestructuras y los poderes públicos deben ser responsables y deben iniciar el desamiantado o continuarlo que ya se ha empezado de las instalaciones públicas. Esto cumple un mandato del Parlamento Europeo que indica que en 15 años es decir, de aquí al año 2038 hayamos procedido a desamiantar la totalidad de los edificios en la Unión Europea. Bueno, pues lo que nosotros pedimos es empezar por los edificios más sensibles que son las escuelas e institutos. En la región de Murcia todavía hay muchas escuelas e institutos que tienen Uralita alguna de ellas rota por ejemplo, cuando ha caído granizo ha dejado agujeros en Uralita que hemos visto nosotros mismos por ejemplo en Librilla y que está soltando fibra y afecta a probablemente la población más sensible que son los niños y adolescentes que están en esos institutos. Por eso, la última parte de nuestra moción es que se inicie de manera urgente la identificación un censo de colegios e institutos que tengan amianto y que se inician de manera urgente las obras para retirar con todas las prevenciones necesarias ese amianto de las escuelas. Quiero terminar mi intervención citando una frase que dice Ricardo Torregrosa presidente de APENA y que él lo que suele mencionar es decir los expuestos de ayer son los enfermos de hoy y si no hacemos nada los expuestos de hoy serán los enfermos de mañana. Nosotros no queremos que esto suceda y por lo tanto esperemos que esta moción salga por unanimidad de esta Asamblea Regional. Muchas gracias. Muchas gracias señor Urbino Para la presentación de la enmienda parcial 2576 formulada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Iniesta Alcazar. Muchas gracias señora presidenta Señorías en primer lugar quería saludar a todo el público que nos acompaña especialmente a todos los trabajadores afectados a la asociación APENA que ha tenido el reconocimiento del señor Urbina reconocimiento al que se suma el Grupo Popular también quería saludar a todos los vecinos de Archena que se han desplazado a esta casa que también es la suya desgraciadamente no vamos a poder debatir esa moción pero bueno son estas cosas que pasan con los procesos a veces complicados que tiene esta casa esperemos que la próxima vez se pueda debatir ese tema de todas maneras pues bienvenidos a la Asamblea Regional señora consejera de Sanidad señorías yo señor Urbina coincido plenamente en la parte positiva que usted tiene en su moción e incluso en gran parte del tiempo que ha usado hoy en cuanto a la complejidad y la importancia del asunto yo creo que incluso en conversaciones como he tenido estos días con el fin de hallar pues el mayor consenso posible que yo creo que estamos en camino de ello porque el asunto lo requería y es un asunto que solamente voy a repetir alguna cuestión del señor Urbina porque es para darle la importancia de este tema ¿no? los afectados por el amianto es un tema bastante complejo porque por las dificultades incluso que hay a veces en el propio diagnóstico el propio diagnóstico de las enfermedades porque los hábitos tabáquicos pues enmascaran los síntomas y enmascaran incluso cuando una persona desgraciadamente fallece pues que se sepa el origen o la causa de ese fallecimiento fundamentalmente también por la falta de información por la falta de información no solamente porque algún centro en concreto no quiera facilitar los datos que vamos a intentar que se faciliten y que les adelanto señor Urbina por creo que el tema de Rexol por las últimas noticias que yo he tenido por parte de la Consejería de Sanidad está en vías de solución porque creo que ha habido un vamos a decirlo un malentendido en cuanto a qué tipo de información se le requería en ese sentido las últimas noticias que tenemos es que está en vías de solución ha salido un nuevo escrito por parte de la Consejería de Sanidad hacia Rexol hace apenas 48 horas no obstante para que vea que la voluntad del Grupo Popular no hay ninguna duda vamos a mantener el apoyo al punto uno había una había una una enmienda que esta mañana cuando he llegado al garaje me he tenido conocimiento que es un sitio para saber el resultado de las enmiendas uno llega al garaje y ve que las enmiendas se han caído y había habido una enmienda de Ciudadanos que se había caído ¿no? bueno salvo el detalle del sitio donde me he enterado bueno Ciudadanos proponía la retirada del punto uno porque creíamos que también es un aspecto que yo creo que está en vías de solución ¿no? en vías de solución en ese sentido es cierto que prácticamente todas las empresas con las dudas que pueda tener el señor Urbina con las empresas grandes pero están facilitando los datos pero no solamente por las dificultades sino porque el uso del amianto fue muy amplio y no solamente como material inúfugo sino en la construcción en los astilleros etcétera etcétera eso ha dificultado mucho saber cuántas empresas intervenían en el asunto ahora está todo muy controlado incluso se saben las empresas que están especializadas en el desamiantado ¿no? y yo creo que el proceso está muy regulado y hay una unidad de salud laboral y ninguna empresa se pone a proceder a retirar el amianto si no hay un plan previo que aprueba por parte del gobierno regional por lo tanto también demos un mensaje de preocupación pero también demos un mensaje de tranquilidad porque yo creo que el asunto en cuanto actualmente en cuanto al desamiantado y la atención a este tipo de pacientes está garantizado hemos presentado hemos presentado señor Urbina una una enmienda parcial que voy a resumir fundamentalmente porque creemos que en el punto 2 dejaba usted un poco un poco en el aire el tema de la recogida de muestras y de la autopsia el propósito del grupo popular señor Urbina es mejorar la redacción y sobre todo asegurarnos que en un tema como este se elabore un protocolo específico por parte de la consejería de sanidad que tiene la disposición y nos aseguremos que en el caso de ex trabajadores fallecidos relacionados que hayan sido con hábitos tabáquicos que pueda haber un proceso claro bien muestra de tejido pulmonar o bien en el caso que haya que hacer una autopsia que se haya que hacer pero comprenda que incluso que hay connotaciones legales y por eso nuestra propuesta va en ese sentido yo creo que es un asunto muy serio cuando una persona fallece y hay una duda sobre por qué fallece que se regule de una manera adecuada por lo tanto espero que acepte esa regulación con el punto 2 con el punto 5 bueno pues mire yo creo que hay que añadir algo que es la disponibilidad presupuestaria porque si no estaríamos haciendo un brindis al sol yo creo que usted es una persona seria y si quiere aprobar una moción con este carácter serio deberíamos añadir en ese punto 5 que hubiera esa disponibilidad no obstante si quiero adelantarle porque se me acaba el tiempo señor Urbina que hay una buena noticia el consejo de gobierno aprobó ayer el plan director de revisión y reforma de infraestructura educativa un plan que yo creo que para los próximos 10 años 2016-2026 que yo creo que es un plan que va a estudiar todos los centros que va a hacer una hoja de ruta con un censo con un informe detallado con un calendario con obras en función que pretende tener consignación presupuestaria no obstante le digo que los presupuestos que hoy se acaban de presentar esta mañana ya hay partidas cerca del millón de euros para atender reforma en algunos colegios como en Algezar en Archena en Cieza etcétera o en Cieza por lo tanto perdón en Algezar en Algezar en Cieza y en y en Archena sí efectivamente entonces todas esas medidas yo creo que es importante es una buena noticia señor Urbina que el gobierno haya aprobado este plan que vamos a van a presentar con más detalle señor Iniesta por favor vaya terminando voy acabando señora presidenta por eso yo creo que también es algo positivo que tengamos un plan director para que todas estas instalaciones educativas puedan puedan de alguna manera quedar revisadas y sobre todo solucionadas no obstante señor Urbina para que vea que no tenga ninguna duda de la sensibilidad del grupo popular nosotros vamos a apoyar su moción esperemos que usted apoye las enmiendas parciales que yo creo que mejoran el texto pero a pesar de que el gobierno regional presentó ayer el plan director a pesar de eso porque usted puede tener sus dudas por no conocerlo en profundidad yo creo que es un buen plan que cuando ustedes los conozcan nos vamos a quedar todos tranquilos en cuanto al aspecto educativo y junto con la atención sanitaria que se da a ese tipo de pacientes yo creo que hay que dar también un mensaje de optimismo y de tranquilidad y de confianza con respecto a este tipo de ex trabajadores que sufren esta enfermedad muchísimas gracias muchas gracias señor Iniesta en el turno general de intervenciones por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra la señora Ludeña López buenos días señora presidenta buenos días señoras consejeras señorías queremos saludar a los miembros de la asociación al pena y al público asistente a los trabajadores afectados por el amianto de esta comunidad el grupo socialista tiene un firme de compromiso con las personas que han estado expuestas al amianto y este compromiso se reconoce en el trabajo desarrollado en la legislatura anterior que ofreció como resultado varias iniciativas en este parlamento regional como así consta en el diario de sesiones de esta asamblea quiero agradecerle nuestro grupo parlamentario quiere agradecerle al diputado Antonio Urbina el reconocimiento a ese trabajo realizado por la compañera Teresa Rosique yo creo que es de agradecer que hoy se suba aquí para reconocer ese trabajo que la anterior diputada hizo con este tema por eso decimos que no se parte de cero ni en la formulación ni en la exigencia de soluciones a este problema consideramos que hay que trabajar en la elaboración de un censo de trabajadores expuestos y posexpuestos al amianto informar a estos trabajadores de su derecho a pasar el control de asbestos y de la importancia que tiene para su salud realizar estos controles sanitarios preventivos elaborar un censo regional de enfermedades por amianto detallando sus diferentes patologías y desplegar una campaña de información dirigida a los trabajadores expuestos o expuestos al amianto es necesario seguir trabajando para que la empresa Resol proporcione un listado exhaustivo de todos los trabajadores que estuvieron expuestos al amianto en los últimos 50 años con objeto de incorporarlos al registro para ser informados de la conveniencia de pasar el control de salud hay que continuar exigiendo que en caso de fallecimiento del de que se sospeche que pueda estar relacionado con una enfermedad por amianto se puedan practicar autopsia en el servicio de anatomía patológica del hospital Santa Lucía así como el envío de tejido pulmonar al hospital Vallebrón tal como se viene realizando en otras comunidades de nuestro país de modo que pueda conocerse el diagnóstico con certeza el grupo socialista mediante múltiples iniciativas parlamentarias ha reclamado en esta asamblea la solución de todas estas materias sin que el gobierno haya demostrado la más mínima voluntad para encauzar este importante problema por nuestra parte seguiremos trabajando al lado de los trabajadores expuestos al amianto haciendo cumplir las leyes al efecto relacionadas con la prevención de riesgos laborales los servicios de prevención y la seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto confiamos en que el comité económico y social europeo mediante las conclusiones y recomendaciones de su dictamen para erradicar el amianto dirigido a los estados miembros de febrero de 2015 proporcione un fuerte impulso a la sensibilización de la sociedad y de los responsables públicos de nuestro país para la eliminación del amianto y de los productos que contengan este material en edificios públicos nos preocupa y mucho entre la red de centros educativos de la región de Murcia existe un amplio número de ellos en cuya construcción se emplearon materiales que contenían amianto y dichos materiales no han sido retirados de dichos centros por su peligro para la salud dada su altísima capacidad de producir cáncer de pulmón en la Unión Europea el amianto no está permitido desde 2005 en los países donde está prohibido el amianto la población queda expuesta aún así por su presencia en el entorno debido al uso que se hizo de él en el pasado a día de hoy muchos edificios escolares los construidos antes del año 2000 pueden tener depósitos bajantes mamparas tejados ondulados fabricados con este material y ello supone una amenaza latente y un inmenso riesgo para la salud de todas las personas expuestas alumnados profesorados personal de administración familias vecinos la elaboración de un registro de edificios públicos contaminados por amianto y una hoja de ruta encaminada a su erradicación con especial urgencia en centros escolares y sanitarios es lo que solicitamos desde esta cámara por la especial vulnerabilidad de sus usuarios debemos elaborar un registro de centros educativos de la comunidad autónoma de región de Murcia que presentan entre sus elementos constructivos amianto y debe incluir el estado del amianto en dicho centro y hay que elaborar de forma urgente un plan de retirada progresiva del amianto comenzando por aquellos centros educativos en los que está más deteriorado tenemos conocimiento en los últimos días de muchos centros educativos y sanitarios en los que el amianto está causando muchísimos problemas no lo ha citado aquí el señor Iniesta pero nos gustaría que en esos presupuestos también hubiera el desamianto de los centros educativos como el de Totana en Santo Mera que estuvo la consejera de Educación allí San Pedro del Pinatar en los que sus alumnos están en huelga por el estado del amianto entre otras cosas del centro educativo es urgente es urgente realizar ese desamianto para que no siga afectando a la población más vulnerable de nuestra región muchas gracias muchas gracias señora Logueña por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Molina Gallardo buenos días señora presidenta señorías y por supuesto al público que nos acompaña y muy especialmente a los afectados por exposición a este material bien no voy a empezar mi disertación hablando de las enfermedades que acarrea la exposición del amianto porque imaginaba que algunos de los oradores que iban a intervenir antes ya lo habrían hecho como se ha sido y es de sobra conocido lo que sí quiero hacer es incidencia sobre una de las características más peligrosas y la peor que tiene este material y es esa latencia entre la exposición y la posible aparición de la enfermedad que puede llegar incluso entre 30 40 o más años por ejemplo en casos como el cáncer de pulmón producido por el asbesto esto lógicamente dificulta enormemente la identificación de los casos y complica también las medidas necesarias para atajar este problema en el año 2014 en esta misma cámara se pidió la realización de un censo de trabajadores expuestos y post expuestos que recoja la totalidad de los afectados en nuestra región a día de hoy no sabemos qué grado de desarrollo tiene ese censo son muchísimas las empresas que han utilizado amianto en sus procesos de producción sobre todo en actividades relacionadas con la construcción sector naval renfe la armada sector petroquímico etcétera y además no sólo estamos hablando de esa exposición profesional hablamos también de una exposición ambiental personas que han vivido cerca de estas industrias o personas que han trabajado o que incluso estudian como ocurre en la actualidad en edificios donde hay este tipo de material el programa de vigilancia de la salud de los trabajadores que han estado expuestos al amianto pivistea en el año 2013 cifró en más de 35.000 trabajadores afectados que manipulaban o en su día manipularon fibra de amianto en su actividad laboral esos trabajadores estaban ubicados en 13 comunidades autónomas que son las que habían aportado en ese momento los datos Murcia en ese momento no había aportado ningún dato sobre los trabajadores que podían estar afectados a pesar de que en nuestra región había muchas industrias que eran propicias a utilizar este tipo de material no sabemos si la región de Murcia se han puesto las pilas en este tema y ese censo está actualizado tampoco sabemos si se han identificado a los cientos de empresas que han usado este material en sus procesos industriales no tenemos claro si se ha identificado correctamente a todos los individuos y se les ha comunicado que era una orden que había obligatoria voy a comunicar a los afectados la situación tampoco sabemos qué pasa con los afectados por exposición ambiental ni si se va a tomar algún tipo de medida sanitaria con ellos cuántos trabajadores han pasado el primer examen de salud en nuestra región según los datos de ese proyecto PIVISTEA en el año 2013 en Galicia lo habían pasado 5.745 trabajadores en Murcia a 5 de marzo del 2014 sólo habían hecho 391 trabajadores creemos que es una cifra bastante sospechosa tampoco tenemos un estudio de los recursos sanitarios que se han destinado ni los que se piensan destinar para atajar este problema y además nos encontramos con otra serie de circunstancias que agravan la situación no está censado ni se tiene localizado todo el amianto que queda en la región sobre todo en forma de dificultad es decir uralita tejados tuberías depósitos etcétera y también es cierto que los particulares tampoco tienen interés en asumir los costes de desmontaje y depósitos seguros realizados por una empresa que esté autorizada para ello quitar un tejado de 100 metros cuadrados de uralita pues puede costar mucho dinero y además hay otro problema no nos costa al menos nosotros no lo hemos encontrado que en la región haya un depósito autorizado estamos hablando de un material de un residuo peligroso que tiene que ser gestionado por una empresa autorizada y preparada y que además hay que depositar en un lugar autorizado para ello eso complica de nuevo el ataje de este problema en nuestra región creemos por ello que el asunto es de tal calado que merece un proceso y un análisis más detallado que nos permita saber en qué momento estamos y qué es lo que debemos hacer aquí hay dos asuntos uno el asunto industrial y laboral y otro de carácter más educativo y de índole pública que se han tratado los dos en la moción por supuesto estamos absolutamente de acuerdo en los puntos 3 y 4 realización de un censo de centros educativos públicos privados y concertados afectados y retirada lo antes posible de los materiales peligrosos y en el punto 5 también censo de todos los edificios públicos afectados por esta problemática y retirada de los materiales nocivos también a la mayor brevedad posible creemos que la primera parte de la moción sobre temas laborales merece un trabajo aparte un análisis mucho más detallado más profundo que nos permita saber como he dicho anteriormente dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer vamos a apoyar la moción pero como ha dicho Antonio Rubina como un primer paso para todo eso que tenemos que hacer porque es un problema importante y no podemos quedarnos solo en este pequeño comienzo es un paso pero el primer paso de un camino que tenemos que hacer entre todos para atajar este problema muchas gracias muchas gracias señor Molina Gallardo para la fijación del texto definitivo de la moción tiene la palabra el ponente señor Urbina Yeregui muchas gracias señora presidenta bueno ante las intervenciones que ha habido sí que parece que hay una hay una voluntad de que esta moción pudiera ser aprobada por unanimidad y así ha sido también nuestra voluntad desde el principio por lo tanto sí que estamos con una disposición a admitir las enmiendas que aquí se han traído sí que me gusta también oír y me alegra que Repsol esté en vías de solución la cuestión de la falta de censos es una buena noticia en todo caso hay que decir también que Repsol nosotros hemos solicitado desde hace varias semanas reuniones con ellos para que nos informaran de cuál era esta situación y no nos han no nos han querido dar la cita hasta ahora y de hecho ante nuestra insistencia ya nos han reconocido finalmente que hasta después de las elecciones no nos van a dar ninguna cita pero bueno si ustedes tienen la información y dicen que Repsol está dando los pasos realmente nos congratulamos por ello pero el compromiso nuestro es que vamos a seguir bastante de cerca las actuaciones para que no quede en papel mojado este trabajo por supuesto la moción la enmienda que nos proponía el Grupo Popular está sobre todo dirigida al punto 2 mejora la redacción y parece que están pidiendo un protocolo para que se regule de manera adecuada todo el protocolo sanitario que habría que aplicar sin mencionar explícitamente el Valdebron no tenemos problema en incorporar como punto 2 su redacción tal y como la proponían por lo tanto quedaría incorporada a la moción y bueno que se habiliten los mecanismos ojalá incluso hubiera en algún hospital de la región de Murcia una unidad con las mismas capacidades que tienen otros hospitales mientras no la haya pues habrá que habrá que enviar las muestras fuera por lo tanto podríamos aceptar el punto 2 y luego en cuanto a a la parte de la del primer paso que hay que dar hacia el desamiantado en los edificios educativos lo que añade la enmienda propuesta es que se añada la coletilla de según disponibilidades presupuestarias bueno esto puede tener un riesgo y es que si no se crean esas disponibilidades presupuestarias la cosa se ralentice y eso nos preocupa en cualquier caso lo vamos a incorporar lo vamos a incorporar y vamos a intentar asegurar si finalmente se abre el camino para el debate de presupuestos teniendo la seguridad que ese debate es legal y que no nos estamos saltando una ley que impone una serie de condiciones de aprobación previa de techo de gasto que parece ser que nos vamos a saltar una vez que tengamos la seguridad estaremos dispuestos a analizar muy en detalle el presupuesto y desde luego a garantizar que haya alguna partida para específicamente empezar estas labores de desamiantado lo más amplia y lo más urgentemente posible y por lo tanto incorporaríamos también ese punto de esa manera estamos buscando un consenso bastante amplio tengo que añadir también como anécdota que hemos visto el techo de esta asamblea regional y está hecho de Uralita por supuesto la asamblea regional me parece mucho menos prioritario desamiantarla que los institutos y escuelas de esta región pero en cualquier caso menciono como un ejemplo de lo extendido que está este material y yo creo que la urgencia evidentemente debe ser institutos y colegios pero es un ejemplo también de un edificio público que requeriría cierta atención voy a acabar ya diciendo también que en una voluntad de incorporar aportaciones de todos los grupos yo también aprecié que pocos días después de registrar nuestra moción la ascensión ludeña registró otra moción que obviamente según la aplicación estricta del reglamento no fue admitida porque trataba temas muy similares pero sí aunque duplicaba la parte nuestra añadía una cuestión que no estaba recogida nuestra moción y es que lo ideal sería priorizar aquellos colegios en los que las estructuras de Uralita no fueran estables y se hubieran detectado que ya tenían fracturas y roturas me ha parecido importante y digamos con una voluntad también de incorporar esto yo lo añadiría como una coletilla al punto 3 añadiendo y priorizando aquellos en que este no sea estable no es una enmienda que se hubiera metido pero creo que si el reglamento lo admite para incluirlo aquí ahora yo lo incluiría también y finalmente quería terminar diciendo que evidentemente esto es un paso más no es el primero y probablemente tampoco va a ser el último es decir que va a requerir un seguimiento detallado el siguiente paso importante va a ser la semana que viene la visita de una delegación de los propios afectados y de apenas al Parlamento Europeo por invitación y gestión de Lola Sánchez nuestra eurodiputada en Bruselas es decir que estas frases que yo he trasladado del mismo Ricardo las va a poder decir él directamente en Bruselas o gente de su asociación va a poder llevar al Parlamento Europeo esta problemática y además llevada desde Cartagena con lo cual permitirá darle un importante foco a esta cuestión a nivel europeo y desde luego nuestro compromiso es darle seguimiento a todas estas cuestiones y desde luego esta moción yo creo que si sale aprobada por unanimidad será un paso en la dirección correcta le traslado al secretario la versión definitiva de la transacción a todos los grupos señora presidenta para que luego el secretario pues si considera necesario leerla se pueda leer pero vamos creo que con la descripción de cómo quedaría la enmienda no sé si los grupos lo consideran necesario por mi parte yo habría acabado ya mi intervención muchas gracias señor Urbina procede entonces un turno de tres minutos que pueden utilizar desde el escaño para que se pronuncien los grupos sobre cómo quedaría la moción definitivamente señor Molina Gallardo sí como he comentado antes vamos a poner la moción como un primer paso para todo lo que hay que hacer grupo parlamentario socialista sí bueno por supuesto apoyamos la moción y vamos a estar vigilantes yo creo que debe de cumplirse esta moción por parte del gobierno regional grupo parlamentario popular como no podía ser de otra manera vamos a apoyar la moción nuestra propia enmienda parcial y vamos a estar atentos a ese plan director que va a presentar el gobierno en breves días para ver cómo vienen las soluciones a este tema muchas gracias pues entonces procedería a votación entiendo que se vota o se se hace por asentimiento no a lugar votación creo que entiendo que se aprueba por asentimiento de todos los grupos ¿no? muy bien pues muchas gracias para intervenir sobre este tema tiene la palabra la señora consejera buenos días muchas gracias señora presidenta señorías en primer lugar mostrar el apoyo del gobierno regional a la asociación de afectados por exposición al amianto a pena y por supuesto el agradecer también este impulso en la medida que estamos trabajando en ese sentido de que se tenga la atención necesaria que precisan para compensar y atender adecuadamente las complicaciones derivadas como digo de esa exposición yo quisiera decir por parte de la consejería de sanidad efectivamente que se está trabajando ampliamente desde noviembre de 2014 donde se establece un protocolo de atención específico donde a partir de los registros que nosotros vamos obteniendo de las empresas se va enviando las cartas específicas a todos los expuestos y poniendo un sistema de revisión permanente y de por vida pautado y protocolizado en ese sentido y que desde entonces ya se han revisado 163 pacientes de los que han contestado a esa oportunidad de poder ser evaluados y revisados periódicamente y que efectivamente éramos conscientes de la parte final la posibilidad de poder identificar aquellas complicaciones por las que hubieran fallecido y que estuviesen directamente relacionadas con el amianto la posibilidad de su estudio anatomopatológico y en ese protocolo prácticamente lo estamos finalizando y en los próximos días semanas podrán ver la luz de lo que sería cerrar el círculo en ese sentido la atención sanitaria específica para todos los expuestos al amianto en la región de Murcia muchísimas gracias muchas gracias señora consejera